A mi que me den guaro, rojo, tequila, que me den cerveza para sacarla de mi cabeza. A mi que me den guaro, rojo, tequila, que me den cerveza para sacarla de mi cabeza. A mi que me den guaro, rojo, tequila, que me den cerveza para sacarla de mi cabeza. A mi que me den guaro, rojo, tequila, que me den cerveza para sacarla de mi cabeza. Que me den lo que sea para olvidarla y una vez por todas dejar de amarla. Yo ya estoy cansado de esta situación, vete, vete muy lejos de mi corazón. Estoy a punto de perder razón, quiero salir de esta prisión. Y una vez sacarte de mi corazón, olvidar tu cuerpo y tu pasión. A mi que me den guaro, rojo, tequila, que me den cerveza para sacarla de mi cabeza. A mi que me den guaro, rojo, tequila, que me den cerveza para sacarla de mi cabeza. A mi que me den guaro, rojo, tequila, que me den cerveza para sacarla de mi cabeza. A mi que me den guaro, rojo, tequila, que me den guaro, que me den cerveza para sacarla de mi cabeza. A mi que me den guaro, rojo, tequila, que me den cerveza para sacarla de mi cabeza. This girl, stop, please free me, please, cause estoy loco, muriendo poco a poco. Sabiendo que esa mujer esta vez ahora anda con otro, no, no, no. A mi que me den guaro, rojo, tequila, que me den cerveza para sacarla de mi cabeza. A mi que me den guaro, rojo, rojo, tequila, que me den cerveza para sacarla de mi cabeza. A mi que den guaro, rojo, tequila, que me den cerveza para sacarla de mi cabeza.